Música Mazatlán, sin, super guapísima lució Jazmín Corrales durante el Babi's Hour que le organizaron sus amigas y hermanas para festejar el alumbramiento de su primer bebé. Luz del Carmen Rodríguez e Ivón Carmona de Aguilar colmaron de bendiciones a la festejada. Para la ocasión, la festejada, portó un vestido blanco con zapatos de tacón y accesorios en color azul, en honor del niño que nacerá en agosto. Luz Carmona Rodríguez espera con alegría por la próxima llegada de su nieto. El Salón Coral fue el lugar perfecto para la celebración, así que las anfitrionas pusieron manos a la obra en la decoración para que todo luciera espectacular. Acompañada de las guapas organizadoras. Su mamá, Luz del Carmen Rodríguez, y su suegra, Ivón Carmona de Aguilar, también asistieron al festejo y fueron de las más contentas por la llegada de Jesús y Saak, nombre que le darán al nene. Tras horas de disfrutar el momento con divertidos juegos y deleitando su paladar con deliciosa comida y bebidas, el convivio culminó y las invitadas empezaron a despedirse, no sin antes desearle muchas bendiciones y útiles consejos a la futura mamá, que se mostró radiante de felicidad por tanto cariño recibido esa tarde. Esta nota, sociales Mazatlán Babi Jazmín Corrales buenos deseos.